Vengo caminando Pago un precio razonable por los actos que me gasto Quiero que el mañana me sorprenda sin tener una respuesta a preguntas que me hago Vengo sin querer venir queriendo que mis sueños se produzcan cuando sigo imaginando Quiero que se esfume la intuición y saltar a tus botones sin dar explicación Dime si me confedes este aire ¿Qué? ¿Cómo descubro cuánto me queda por ver? ¿Qué es lo que pasará cuando pase otro tren? Si paseando por la calle encontraré Dime qué queda ahora Son espejismos y malabares Juegos de luces y pirotas Que ocultaban tu verdad Silencios y almas rotas Y vacíos que saben a ti Citas canceladas Y el destino contra mí Dime si tú creíste Que seguiría Aquí por si vuelves Ya no queda nada en este abismo Antes del último baile se detuvo la canción Pasas de darme la vida Va a quitarme la de un tirón Y aún busco la explicación rebobinando mis recuerdos Pero yo no estoy yo Muchísimas gracias Bueno, en este diario Es donde queda acabar Yo no hice en público No necesito más He mentido de casi todo Lo que se puede mentir He cogeso un medio que La materia va a escribir Pero me aporto dinero Y mujeres con champán Y me cabristeaban falsas Con perfumes y caviar Comprobé que solo en este gran Busqué es donde una debilidad Y todo empezó cuando una chica me dejó Y desconsoltado Suscribí una canción Y ahora que soy mayorcito No he dejado de jugar Con un lindo puñequito Aunque ya no sea igual Un susceta que está lentito Cada día en el que me dejó Y no sea igual Y no sea igual Y no sea igual Y no sea igual ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.